Para donde creo que voy, para mi tierra querida Para mi México lindo, voy a ver a mi familia Cuantos años sin volver, pues papeles no tenía Hoy le doy gracias a Dios, mis papeles he arreglado Y con mucha alegría, pa' México muy molado Estaba en este país, como estar encarcelado Y cuantos no hay como yo, que se pasan trabajando Extrañando a su país, en su familia pensando Todos quieren regresar, pero no saben pa' cuándo Y ojalá, un día todos puedan sentir el gusto que estoy sintiendo Regresar a su país, y sin andarse escondiendo Para donde creo que voy, para mi tierra querida Para mi México lindo, voy a ver a mi familia Cuantos años sin volver, pues papeles no tenía Ya fue mucho trabajar, todos los güeros humillados Todos te quieren gritar, ni dicen ellos mojados Pero te ven trabajar, y se quedan bien callados Con gusto yo volveré, para mi México lindo Donde un pedazo de mi tierra vive en mi corazoncito Y es de donde yo salí, cuando yo era jovencito ¡Oh, oh, 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 Gracias.